Tras su excelente paso por la voz argentina, vamos a presentar su primer single, sigue siendo tuve el 3 de agosto en San Juan, con nosotros, Mateo Iturbide. Bienvenido, van a estar con el señor Rafael, y no va a estar solo, porque lo va a acompañar otro amigo que ha nacido en Rosario, participó el año pasado de la voz argentina, su coach es la Sole Pastoruti, que fue su guía dentro del programa, es uno de los líderes de la escena nacional, se va a estar presentando el 18 de agosto en Rosario, y el 15 de septiembre en Santa Cruz, con nosotros, con el señor Gustavo Curbana. Bienvenido amigo. Hola Gustavo, ¿cómo estáis? Va a estar cantando con Rafa Pahel. ¿El tributo a quién le van a hacer con los chicos? Tú a la derecha y tú a la izquierda, yo en el medio, soy Rafa Pahel. Vamos a hacer un tributo a una banda impresionante, que en algún momento dijeron que era de los Beatles argentinos, es nada más y nada menos que Ceru Girón. ¡Muy bien! Gustavo, Aznar y Mateo Iturbide van a acompañarlo a Rafa Pahel. Así es, esa banda tan hermosa que era Moro, Aznar, el Limón y Charlie García. Perfecto, entonces a Ceru Girón. A Ceru Girón. Tributo a Ceru Girón. Señoras y señores Rafa Pahel, Natalia, Natalia, Gustavo y Mateo hacen este tributo a Ceru Girón. A ver, a ver estas palmas, ustedes que están ahí, en sus casas comiendo un asado, comiendo los ravioles, los ñoquis, acompañando a la familia, aquí en París, los que modifican. Y dice, quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió el euforio de ser parte del rock, tomando de beberina. Y ahora va, Mateo. Típicamente, beberina, no tenía huevos para la oficina, subterráneo lugar de rutina, de ideología. Has cantado muy bien, ahora Gustavo Corbarán, a ver. Romántica, entonaba sus poemas más brillantes. Has cantado al oído de mi representante. Te amo, te odio, dame más. Ahora se viene una linda canción, ¿eh? No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor. ¿Dónde estás, donde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Muy lejos del sol, que quema de amor. Muy lejos del sol, que quema de amor. Y se viene, arriba, ¡eh, eh! A ver, a ver esas palas. Sí, 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 sí. Esto es peligro sin codificar, la papá, eh. Gustavo Corbarán, Mateo, y tú olvides. Y dice, ¿cómo dice? Tu amor te espera, no esperes más. ¿Por qué perdiste tanto tiempo? Y te hiciste hablar, tan duro como un happy podcast. Entre locurias y represión, bailaste los discos en moda. Quiero tu diversión, un cante de los inversionistas. Muy bien, dice, no llores por la seriedad, que no para desangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día, quiero cada día más. No llores por la seriedad, que no para desangrar. Naciones por mi Argentina, te quiero cada día, te quiero cada día más. No llores por la seriedad, que no para desangrar. Basta, se termina, que he dicho que se termina, que he dicho, basta. Bueno, haz lo que quieras, vente a la mierda. Bravo, termina con la violeta. No habíamos ensayado esto. Rafa Pael, con Gustavo y con Mateo, muchísimas gracias muchachos por haber venido. ¡Muchas gracias muchachos por haber venido, que están aquí, gracias a la banda. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias, Diego, a toda la gente. Saludos a la gente de Rosario, a los amigos de Gimnasio Sol y bueno, hacíamos fuera y que me viste. Gracias. Yo también quiero agradecer a toda la gente del equipo de producción de Universal. El 3 en San Juan, voy a estar en la previa, así que bueno, están invitados toda la gente de San Juan, a las matters de todo el país, que siempre me están ayudando. Rafa, ¿y usted? Le quiero mandar un beso a la gente de Racing Club de Montevideo, nada más. El abrazo para los chicos. Señores, arranca el calorcito de nuevo.